Bueno, bueno, vamos a iniciar con la información de este día y hoy vamos a estar demostrando las declaraciones del Ministro de Justicia, Gustavo Villatormente, que nos ilustra a todos los salvadoreños sobre el Estado de Derecho que decían tener los del FMLN y ARENA. Ese Estado de Derecho que prácticamente era un desgobierno, como dice, eran títeres de personas externas a nuestro país que permitían que las pandillas se posicionaran, generaran temor y violencia en nuestro país. Además, no teníamos soberanía ni libertad todos los salvadoreños por la ayuda, entre comillas, financiera que proporcionaban algunos que pedían y querían que El Salvador siguiera de esa manera. Hoy te voy a estar mostrando, como te digo, las declaraciones del Ministro Gustavo Villatoro, por lo cual, como siempre, antes de mostrarte, invitarte a que te suscribas, dejes tu like, dale a la campanita para que no te pierdas ningún otro video de la información de nuestro querido país. Te voy a estar mostrando dos partes de esas declaraciones del Ministro de Seguridad, donde bien claro lo dice y bien claro expresa cuál era el Estado de Derecho que vivíamos con ARENA y el Frente. Acá te demuestro... ...primeramente esto. Escuchemos. ¿La realidad significaría que en algún momento los que están hoy en el seco volverán como buenos ciudadanos a la sociedad salvadoreña? Mira, siempre existen todos los principios. Simplemente son herramientas que se toman, ¿para qué, Federico? Para reinstalar el Estado de Derecho. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro entender, vivíamos en un Estado de Derecho porque hay órgano ejecutivo, órgano judicial, órgano legislativo. Pero toda esta doctrina viene y dice, espérate, y si ese Estado de Derecho no le puede garantizar los derechos, principalmente la vida, la propiedad, la libertad sexual, todo el tema de grupos vulnerables, es incapaz de generarle esos derechos. Es un Estado de Derecho. Más allá de todo lo que puedan decir del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, lo que está demostrado es que estamos rescatando realmente el Estado de Derecho porque lo que recibimos no podíamos llamarlo Estado de Derecho. Un Estado incapaz de dar seguridad, un Estado incapaz de dar salud y de dar educación por las consecuencias de la inseguridad. Pero también es cierto que hay una serie de organismos, sobre todo algunos organismos de derechos humanos que operan por ser en los Estados Unidos, que han sido fuertes críticos de violaciones a derechos humanos, de abusos de autoridad, de excesos en la aplicación de la justicia, y que han sido claros exigir desde esos furos que se termine el régimen de excepciones y que se regrese a lo que ellos consideran el Estado de Derecho. Entre esos dos mundos, ¿cómo lo toman ustedes como garimete? Mira, yo creo que vivimos en un país donde hay libertad de expresión. Lo que sí está claro, Federico, es que esos mismos organismos internacionales de derechos de los delincuentes, etcétera, etcétera, son los mismos que estuvieron acá desde el Salvador post-1992 y que le hablaron al oído a todos los seis expresidentes que tuvimos. Es decir, está claro de que ellos vivían de esa zozobra, porque no son ellos los que ponían los muertos aquí, los que morían eran salvadoreños, eran gente de bien, más de 120.000 muertos en esta escalada, en esta gobernanza que tuvo este régimen terrorista con los seis gobiernos anteriores. Porque el Estado de facto, o ese Estado paralelo que mandaba en el territorio, no era el Estado que íbamos todos los domingos en elecciones a elegir. Algunos excesos pueden haber ocurrido o están ocurriendo en la aplicación del derecho. Porque evidentemente ustedes son cuerpos organizados, cuántos efectivos hay en la policía, cuántos efectivos hay en el ejército. Y pensar que todos son buenos o que todos aplican la ley, creo que sería un ejercicio muy optimista. Sí, ahí viene. Bueno, mi gente, aquí te hemos dado la primera parte de lo que te quería mostrar. Aquí el ministro de seguridad, Gustavo Leclero, bien claro lo dice. Esos organismos que decían que luchaban por los derechos humanos, que luchaban por los derechos humanos de los ladrones, de los delincuentes, quienes a los que les permitían hacer lo que fuese en nuestro país. Ese Estado de Derecho, esa cogobernanza que tenían estos seis gobiernos, los cuatro de ARN y los dos del FMLN, que ellos imponían sus reglas, como dicen las reglas del juego, y nunca vieron y buscaron el bien de los salvadoreños. Y no que buscaban que los salvadoreños vivieran en zozobra, en desesperanza. Y es lo que provocaba todo lo que hemos vivido todo este tiempo atrás. Muchos salvadoreños que se han deshonrado. Y por el cual los salvadoreños se levantaron y dijeron, basta ya, hasta aquí llegamos. Acá está más que claro ese mensaje directo y evidente y contundente del ministro de seguridad, Gustavo Leclero, hacia todos esos grupos delincuenciales, hacia todos esos grupos, entre comillas, derechos humanos exteriores a nuestro país, que siguen queriendo meterse, inmiscuirse en las políticas salvadoreñas. Y está bien que se inmiscuyan, que se metan, pero que no quieran obligar al gobierno, a las instituciones, a hacer lo que ellos quieren. Si ellos quieren venir y aportar plata, apoyar, aportar ayuda, que lo hagan, pero como se debe, no como lo estaban haciendo durante esos seis gobiernos corruptos, milagrones, sinvergüenzas, que harían el EFM. Acá, como te digo, el ministro de seguridad, Gustavo Leclero, ha sido claro y contundente contra esas organizaciones, esos grupos de élite, que han estado gobernando, o gobernando, algo así es la palabra, mejor dicho, porque eran un gobierno paralelo, un gobierno a la parte del que se suponía que gobernara nuestro país, de aquellos que ellos mismos hacían que gobernaran. Bueno, vamos a seguir escuchando la siguiente parte para que sigamos sobre el tema. Yo creo que ellos siempre van a tratar de generar todas esas interpretaciones o esos cuentos para atacar lo que les hemos quitado, y es vivir del negocio de la sangre de los salvadoreños. Ellos siempre han estado y siempre se van manifestando en procura de los derechos humanos de esos grupos terroristas. De alguna manera, ellos quieren que volvamos al pasado. Nosotros no vamos. Ya, si ya los seis expresidentes estuvieron pendientes y hacían lo que ellos decían, estos medios internacionales y estas organizaciones, ¿y cuál fue el resultado? Tuvimos paz, tuvimos seguridad en los últimos 30 años. Es decir, obviamente, ellos están acostumbrados a decir, miren, que en las prisiones hay tortura. Claro, ¿no te acuerdas de los desastres que fueron a hacer allá? De la Medio Oriente y de las prisiones que se crearon y de las torturas que se filtraron. Entonces, aquí vienen y dicen, miren, hay torturas en los centros penales. Si es que es imposible, máxime, cuando hemos, si nosotros fuéramos lo que ellos dicen, que somos dictadores, que vamos a implementar aquí un Estado policía, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿para qué estamos haciendo uso de nuestra Constitución? ¿Para qué estamos yendo todos los meses? ¿Para qué tenemos una reunión todos los meses con el Consejo de Ministros para evitarles las condiciones? Este fenómeno empezó con deportaciones de uno. Bueno, que no te quepa duda, Federico, que lo vamos a presentar. Así que este trabajo no es de delincuente contra delincuente. Si así fuera, nosotros tuviéramos los números de otros países que combaten terrorismo. No tuviéramos 73.000 capturas. Tuviéramos 73.000 letalidades y 111 capturas. 73.000 personas van capturadas, 7.000 han sido liberadas hasta el acto. Ese 10% ministro, ¿en qué condiciones le agresa a la sociedad? Sí, fíjate que solo te comento con un ejemplo. El FBI, del 100% que captura, y estoy hablando de investigaciones. No son capturas en flagrancia, sino de investigación. El 30% es declarado inocente. Después de pasar varios años en las cárceles. Sí, ahí evidentemente va a dar... Bueno, mi gente, acá está más que claro y más que evidente las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, donde les dice, a nosotros nos reclaman, nos dicen de que hemos capturado personas inocentes. Miren, siempre se va más de alguno, como dice el ministro. Pero, aparte, están siendo liberados y están siendo conocidos que no son culpablemente. Otra de las cosas, pone el ejemplo del FBI, donde el 30% del 100% que captura son inocentes, pero los captura y los investiga y los saca. Entonces, pero aquí en El Salvador ni el 30% de capturados, sino que anda por un 5 o 6% de personas que han sido liberadas, comprobadas, o que se les ha comprobado que no tienen nada, mi gente. Pero, como te digo, esa es la narrativa de las organizaciones que quieren seguir manteniendo el lujo de nuestro querido Salvador. Esas son las narraciones, las narrativas, como dicen, de estos que quieren seguir jodiendo al pueblo salvadoreño, que quieren seguir desangrando al pueblo salvadoreño. Aquí te he mostrado las declaraciones del ministro de Seguridad, Gustavo Víctor. Espero que también tú me dejes tu opinión. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo, con lo que expresó el ministro? Ministro, o no. Me gustaría, como si no, tu opinión. Espero que te hayas suscrito, dejado tu like, le doy a la campanita para que no te pierdas ningún video. Acá en mi canal, Chagato, y nos vemos. Hasta la próxima, acá en nuestro canal.